previsto que sea el 2 de marzo, pero recordemos que hay negociaciones en el medio. Por un lado, lo que decíamos al principio, el tema de las paritarias a nivel nacional, a las 4 de la tarde se reúnen con los gremios el Ministro Trota, pero por otro lado también va a recibir a los Ministros de Educación de distintas provincias. Exactamente, y al respecto dijo que van a llevar las posibilidades de cada distrito para ofertar a los docentes, así que esto nos hace quizás dar cuenta de que no vamos a tener por el momento una oferta, hoy por lo menos no. Claro, y aparentemente, bueno, recordemos, está la cuestión de la cláusula gatillo acá en Tucumán, en concreto, trabada, porque no hay una propuesta por parte del Ejecutivo, así que vamos a ver qué es lo que sale de las reuniones del Ministro de Educación hoy a la tarde y también la reunión de los gremios en el día de la fecha y a partir de ahí seguramente se va a poder definir o por lo menos acercar alguna propuesta. Lo concreto es que el Gobernador Juan Manzur, reiteramos, no ha podido confirmar que vayan a iniciar las clases el próximo 2 de marzo y además con una medida de fuerza latente que está prevista por parte de los docentes nucleados en ATEP. Pero vamos a conversar nosotros, Gaby, si te parece, porque está en línea en estos momentos, Beltrán, ¿no? Bernardo Beltrán, titular de SADOP, también respecto a este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Queríamos consultarle, bueno, respecto a este tema, ¿no? El inicio de clases y cómo están ustedes analizando las negociaciones a nivel nacional y el accionar del Ejecutivo de la provincia en todo esto. Sí, nosotros también estamos atravesando una situación complicada desde el punto de vista. La cuestión salarial que implica a los docentes estatales también tiene relación directa con los docentes privados, puesto que cobramos la misma base salarial. Entonces, la suspensión de la cláusula de gatillo ha significado una pérdida en el salario del docente privado. Y la no definición de una nueva base salarial también está significando que no he visto cuánto va a ser lo que se va a cobrar en el futuro. Esto va a generar un malestar, ha generado inquietud entre las compañeras y los compañeros de los colegios. Hemos tenido una asamblea de delegados y esto se ha definido de la siguiente manera. Nosotros, de no mediar alguna propuesta razonable, sobre todo con el tema de cláusula de gatillo y también de la cuestión salarial futura, iríamos a un paro para el lunes y martes de la próxima semana. Esto en el marco, nosotros podemos convocar esta medida de fuerza porque tenemos personería gremial, la nuestra es del año 49, así que esto para aclarar a algunas personas o a docentes, que por ahí se genera la duda. En el caso de docentes privados, la persona gremial es del SADOC, el representativo de todos los niveles y modalidades de educación privada. ¿Cómo analiza justamente el porcentaje que se calcula va a ofrecer el Gobierno Nacional a los docentes para mejorar el sueldo básico de los educadores? Nosotros creemos que hay que ver primero no solo el porcentaje, sino cómo se distribuye, porque acá lo que se está hablando es de que, por lo menos del Banco Central, lo que uno había leído es que se prevé una inflación de alrededor del 40% para este año. Por supuesto que sabemos que esto es relativo porque en la gestión anterior todas las pautas inflacionarias fueron superadas. Lo que pasaba es que ahí, al estar en la cláusula gatillo, era como que había un seguimiento que llegaba un poquito tarde, pero había al final. Entonces, si ahora se plantea una inflación en esos términos, hay que ver cómo se van a distribuir las posibles propuestas salariales que nos van a dar. A ver, una cosa del Gobierno Nacional que va a ser una propuesta general y que va a ser un poco base para las provincias, pero también hay que tener en cuenta cómo se falta aquí en Tucumán. Claro, cuál es la situación local. Sí, sí. Sí, además porque hoy la discusión salarial, que es uno de los puntos centrales que está en disputa, es si se va con el sueldo de septiembre o con el sueldo de diciembre. Nosotros creemos que acá lo que el Gobierno acordó en su momento con los docentes en general es que las nuevas discusiones con el sueldo de diciembre. Con la suspensión de la cláusula gatillo, como que se rompe ese acuerdo de forma unilateral. Entonces, ahí es donde se genera el malestar y se genera, digamos, el enojo de muchos docentes. Sí, confían ustedes en que pueden avanzar las negociaciones hoy a la tarde entre los ministros por un lado, el ministro con el gremio y los gremios por el otro. ¿Creen que esto puede llegar a un buen resultado antes del próximo lunes? Y nosotros tenemos la expectativa que pueda ser, que ojalá que así sea, porque la verdad que, y sobre todo en nuestro sector, no es lo que uno quiere empezar un año lectivo con el problema de, digamos, el tener que llevar medidas de fuerza. Pero lamentablemente, si no hay una postura clara, si no hay decisiones aceptables por parte de los distintos gobiernos, entonces esto nos lleva a una situación de conflictividad. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en el cual se pueda realmente seguir adelante sin necesidad de tener que desarrollar todas unas acciones de medida de fuerza como paro, movilización, etc. Muy bien. Bueno, le agradecemos y vamos a estar atentos entonces a lo que pueda suceder en estas negociaciones, en contacto con los gremios también, bueno, para poder definir qué va a pasar el próximo lunes con el inicio o no del ciclo lectivo. Beltrán, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Estamos comunicándonos con el titular de Sadov, también ellos en pie de guerra, y analizando esta posibilidad de que justamente puedan iniciar medidas de fuerza también, al igual que ATEP, el lunes y el mes.